Música Esta nota es patrocinada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA Aromas que despiertan emociones inolvidables es el eslogan de Fragancias La Fierté una empresa que con innovación y estilo se ha ido consolidando en el mercado nacional Mi empresa se dedica a elaborar fragancias con feromonas que lo que hacen es aumentar el deseo sexual y la atracción sexual Las feromonas son ectohormonas que son las que segregamos nosotros, o sea todo ser humano biológicamente desde la puerta hasta que terminamos el periodo fértil y la idea es atraer el sexo opuesto Desde 1984 las feromonas son procesadas en laboratorios para ser agregadas a diferentes productos cosméticos Esta modalidad es frecuente en Europa y Estados Unidos La Fierté en Colombia va ganando terreno y reconocimiento poco a poco con dos líneas de negocios Las dos líneas de productos son Aerotic Body Care y Aromarketing En la línea Aerotic Body Care podemos encontrar cremas de manos, fragancias, podemos encontrar Splash, lociones en crema para las zonas íntimas Lencería con fragancias que duran alrededor de 5 lavadas Podemos encontrar además deofragancias que son fragancias que enmascaran olores que queremos ocultar Y además fragancias exclusivas, o sea que rico que uno vaya a un sitio y encuentra una fragancia que solamente la tengas tú Adicionalmente te hacemos una fragancia personalizada que es de acuerdo con el pH específico de tu piel Porque no a todo el mundo le pegan todas las lociones y queremos que eso suceda La segunda línea de negocio es Aromarketing La cual busca generar fragancias específicas que causen recordación en las diferentes empresas y establecimientos comerciales La segunda línea de negocio es Aromarketing Sac� purificada